¡Hola chicas! Espero que se encuentren súper bien Les quiero mostrar algo que nos acaba de llegar Bueno, miren, miren Nos acaba de llegar nuestro nuevo colchón Es de la marca Lul Entonces voy a llamar a José para que me ayude a meterlo Y para mostrarles a ustedes cómo hacemos todo el cambio y todo Pero ¡oh my god! ¡qué emoción! Bueno, vamos entonces a meter el colchón Ustedes no saben la emoción ¡Oh my god! Miren, este es súper cool Porque uno lo pide por internet y te lo traen hasta tu casa Viene todo así empacadito Me quito de tu camino Viene todo empacado Yo no hubiese podido hacer eso sola, pero bueno El caso es que te viene así todo empacadito Y tú lo abres y bueno, ahorita van a ver Les vamos a mostrar todo el proceso Tenemos que sacar el colchón que tenemos viejo Colocar este y ¡yes! Tenemos colchón nuevo Bueno, este es el colchón que nosotros teníamos Tiene aproximadamente como un año Pero no es la cosa más cómoda del mundo Entonces, bueno, ahora vamos a cambiar esto Para colocar el nuevo Y estoy demasiado emocionada O sea, estoy loca ya por tener cama nueva Bueno, listo Ya sacamos el colchón viejo Ahora tenemos el nuevo Lul aquí Con mi súper ayudante Y bueno, vamos entonces ahora a mostrarle el proceso De cuando lo abrimos Lo sacamos Para que vean lo súper, mega, extremadamente fácil Que es Por lo que nos explicaron Bueno, estoy súper emocionada Hoy vamos a dormir en colchoncito nuevo Este colchón es súper, súper cómodo Entonces espero de ahora en adelante Por alguna razón Últimamente no estaba durmiendo muy bien Me dolía absolutamente todo Entonces yo creo que ahora con este colchón Voy a dormir muchísimo mejor Ya no voy a tener tantos dolores Ni yo ni José Porque José también sufre de dolores de espalda Entonces yo creo que este colchón Va a ser nuestra salvación Nuestra salvación Bueno, tuvimos que hacer un pequeño corte Pero yo creo que el colchón Va a ser nuestra salvación Vamos a dormir muchísimo mejor Es súper cómodo Bueno, ahorita ustedes lo van a ver Van a ver cuando lo abramos And I can't wait Vamos ¡Suscríbete! Bueno, listo Ya tenemos nuestro nuevo colchón LUL Como pudieron ver es súper fácil Una de las cosas que me encantan Es que tú lo ordenas por internet Y te llega directamente hasta tu casa O sea, no tienes que irlo a buscar A la tienda, no, no Sino que directamente te llega la cajita A tu casa Y es súper fácil Desarcarlo Y bueno Es lo máximo Bueno, ustedes vieron todo en el video Lo súper mega Extremadamente fácil que es De sacar el colchón de la caja Y de que solo se expande Estaba leyendo Estaba leyendo Y dice en las instrucciones Que uno tiene que esperar Aproximadamente Entre 2 a 5 horas Para poderte Acostar en el colchón Y poder dormir en él Luego que lo abres Y esperar De 24 a 48 horas A que el colchón Se expanda por completo Y llegue a su tamaño Normal que tiene que llegar Súper espectacular Es súper Mega Extremadamente Cómodo Se moldea tu cuerpo Entonces estoy súper emocionada De poder dormir En este colchón nuevo Hoy El colchón que teníamos Anteriormente Lo tuvimos como Por aproximadamente Un año Algo así Y nosotros Habíamos Queríamos Habíamos Estábamos buscando Un buen colchón Para invertir Conseguimos aquel Pero al final Terminó siendo Cualquier cosa No fue nada Del otro mundo Este En verdad Había noches En que yo no dormía Tan cómoda Igual José Entonces Este bueno Menos mal Que Lul Se contactó conmigo Que por cierto Lul es el que está Patrocinando este video Así que muchísimas gracias Ellos se pusieron En contacto conmigo Y yo dije Bueno Ya que nuestro colchón No nos gusta tanto Of course Entonces nos enviaron El Lul Llegó súper rápido Este Yo lo pedí Y como a los Dos, tres días Ya tenía La caja Afuera de mi puerta Súper fácil Cosa que también me gusta Que te hacen el servicio Muy fácil Muy rápido Y que uno Tiene que estar Pensando que Tengo que ir hasta la tienda Para buscar mi colchón Sino que ellos Se encargan de todo eso Que por cierto Hablando de que Lul patrocinó El video También les quiero decir Que en la cajita de descripción Van a tener un código Para que tengan 150 dólares De descuento En su próximo Colchón Lul Así que no se les olvide Si están buscando Colchón Vayan a mi cajita de descripción Ahí van a tener Un descuento De 150 dólares Otra cosa Que me encanta De esta compañía Es que Tiene envíos gratis También te deja Probar el colchón Por 100 noches Y si no te gusta Lo puedes regresar Totalmente gratis También tiene Evoluciones gratis Y ustedes Ya pudieron ver El proceso Para armar el colchón O para colocarlo Aquí en la cama Fue extremadamente fácil La cama La caja No pesa para nada También pudieron ver Que José Fácilmente la pudo levantar Y él la trajo Hasta el cuarto También vieron Que fue Súper fácil Abrimos la caja Sacamos entre los dos El colchón Y el solito Como que se fue Arrumbando solo Entonces hace el proceso De colocar el colchón En la cama Súper fácil Entonces nada Estoy súper emocionada Hasta ahora se siente Súper bien Bueno La cámara se me murió Pero igualito Ya estábamos terminando El video Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado Con nosotros Armar nuestro nuevo colchón Definitivamente Yo les voy a estar Comunicando por Instagram Por todas partes Que tal Nos fue nuestra primera noche En Probando nuestro Colchón Lul Que tal durmimos Si amanecimos con dolores Si nos dio calor No Si Bueno Todo Entonces Bueno Ya saben No se los olvide Ir a la descripción Que ya les voy a estar dejando Un descuente De 150 dólares Para su próximo colchón Lul Me voy Bye Bye